Hola mi gente, buenos días, no puedo hablar fuerte porque son las 3 y 27 de la mañana. Me he levantado porque estoy yendo a la casa de un amigo, es su cumpleaños, él es mi compatriota desde Bolivia, hace bastante tiempo que no nos vemos por esta pandemia y porque todos hemos estado en casa, así que no hemos podido salir y él está en cuarentena hace tiempo, así que no sale. Y me ha convidado a ir a Florianópolis, que es una ciudad aquí en otro estado de Brasil. Ya estoy listo, estoy grabando rápido, este va a ser mi primer videoblog para ustedes así de viaje, conociendo un poco. Sé que no es una época de viajar y de divertirse, porque estamos en una etapa complicada de la vida y que estamos todos pasando, pero esto no es algo de diversión ni nada, sino que él me ha pedido que por favor vaya, que quiera hacer algo súper, hiper, mega tranquilo. Así que él, como le gusta mucho caminar, hacer ejercicio, así que vamos a hacer un deporte que he querido hacer, que es hacer trilla. Así que vamos a hacer una trilla por allá y espero que nos vaya muy bien, con la bendición de Dios. Así que ya estoy listo, mi look, ya está mi bolsoncito pequeñito y listo. Así que ya me ven todo listo, porque me levanté así súper tarde y me dijo no vas a tardar mucho porque vamos a salir temprano y ya me tengo que ir. Así que les voy a mostrar todo el trayecto, espero que les guste este video, este videoblog de viaje, el primero de tantos que ojalá Dios quiera se vengan muchísimo, mostrándole un poquito. Así que, chao. Gracias. 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 Hola. Un poco lejos, pero ha sido tranquilo el viaje, gracias a Dios. Les quiero mostrar, quiero que ustedes me acompañen en esta trayectoria así de todo lo que vamos a hacer aquí. más que todo es caminar y solamente estamos unos amigos que han estado siempre cumpliendo la cuarentena y solamente venimos a apreciar el mar y hacer un poco de actividad física que nos gusta muchísimo caminar y andar cerca del mar, que es lo mejor. Espero que les guste, les muestro un poquito la imagen. Gracias. Lamentablemente, es el hogar que les acabo de mostrar es un ha sido un nuevoicide обычario sur es un restaurante donde vienen bastantes personas de todos lados deja su mensajito sus recuerdos y nosotros les dejamos también algunas otras cosas aquí ahora ya almorzamos vamos a ir a descansar un poco porque yo estoy súper cansado dos horas después y bueno acabé de levantarme está súper cansado ahora ya estoy aquí se me ha partido hasta el labio creo que aquí está frío pero estoy bien y bueno eso hace el vídeo de hoy quieren que les haga un tour así de cómo es la casa mostrarle un poquito de cómo está cerca del mar aquí es una zona de pescadería entonces no hay como que se pueda meternos una zona donde bañarse digamos no pero es muy bonito está muy tranquilo y como pueden escuchar de música que están escuchando abajo porque van a hacer comida creo más tarde así que ese sería el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden de dejar su like de comentar y de suscribirse a mi canal que es muy importante nos vemos en un próximo vídeo chao chao